hola muchachos cómo están espero que muy muy bien les saluda su profesor felipe cóndel y nos encontramos una vez más en otra clase de nuestro taller de básquetbol formativo online en la comuna de chimbaronco ya quiero partir saludando a nuestro seremidon diego ramírez y al honorable consejo regional que gracias hasta a la muy buena iniciativa que tuvieron nosotros los trabajadores del deporte hemos podido seguir entregando todo nuestro conocimiento y ha sido una gran herramienta para todos nosotros en esta época de pandemia así que un gran aplauso para ellos ya así que es importante agradecer esta gran iniciativa ya recuerden que estamos llegando a la comuna de chimbarongo sus alrededores y a toda la región de ojiggins con más de 300 mil personas que nos han visitado en nuestras cápsulas online ya algunas son grabadas y otras que se transmiten en vivo así que un excelente aplauso para todas esas personas el día de hoy seguiremos trabajando el tema del drible fundamento básico del drible también trabajaremos un poco simularemos una escalera de coordinación de acá en la casa con unas botellas y además realizaremos ejercicios de técnica de tiro enseñanza de tiro muy sencillo lo hemos trabajado antes para que más que nada nos vamos nos vamos recortando como es la técnica de tiro y para finalizar realizaremos trabajo de fuerza de planchas y flexo extensión llamadas lagartijas ok así que eso muchachos como ustedes ya saben comenzamos con movilidad articular exacto muy muy bien movilidad articular un poquito de hombros hombros adelante hombros atrás eso eso un poquito de brazos muy suave adelante y atrás excelente un poquito de cadera caderas eso muy muy bien muy bien eso vamos rodilla 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 un poquito de equilibrio muy bien muy bien excelente eso punta de pie punta de pie punta de pie punta de pie muchachos eso muy muy bien y comenzamos con el calentamiento ok comenzamos pequeños saltos en el lugar saltos en el lugar 3 2 1 vamos 2 series de 20 saltos 2 series de 20 saltos exacto stop un poquito de skipping en el lugar vamos comenzando a elevar la temperatura eso muy bien seguimos con 20 saltos punta de pie skipping eso vamos 10 segundos de skipping muy muy bien pequeños saltos eso vamos 10 segundos de skipping stop excelente soltamos un poquito soltamos soltamos eso muy muy bien comenzamos con saltos de tijera brazos adelante 3 2 1 vamos 20 saltos 2 series de 20 vamos volcamos 1 1 1 2 1 1 1 2 1 exagerar 1 2 1 1 2 2 10 segundos, 10 segundos listo, segunda serie 3, 2, 1, vamos excelente muchachos muy muy bien nos recuperamos, un segundo nos recuperamos excelente y realizamos el último ejercicio de calentamiento vamos a realizar una escalada de montaña ok manos adelante piernas extendidas atrás y llevamos la pierna derecha adelante uno a la vez luego la izquierda y así sucesivamente vamos a realizar 10 escaladas de montaña comenzamos en 3, 2, 1 muy bien descansamos un poquito nos recuperamos de 7 a 10 segundos de 7 a 10 segundos eso para comenzar con la segunda serie en 3 en 3 2, 1, vamos excelente muchachos muy muy bien ya a continuación tenemos acá yo tengo 4 botellas las vamos a poner en el piso separadas eso para realizar nuestra escalera nuestra escalera vamos a poner otra más 5 comenzamos primero muy sencillo skipping ok primero lo vamos a hacer sin valor en la primera coordinación en 3, 2, 1 muy bien vamos a poner vamos a cambiar la botella excelente ahora si listos vamos muy bien una vez más 3, 2, 1 vamos eso muy muy bien vamos a separarlas un poquito para que no pasarlas a llevar más separadas aún eso excelente primer ejercicio como les mostraba vamos a hacer skipping en el lugar punta de pie solamente con el balón sobre la cabeza 2 series 2 series de 3 repeticiones ok 2 series de 3 repeticiones 3, 2, 1 vamos muy bien se nos mueve se nos mueve esto vamos vuelta una más vamos vamos excelente last up descansamos descansamos vamos segunda serie skipping pero con dribble ok al lado mano derecha 3, 2, 1 vamos muy muy bien vamos a poner otra cosa acá esto se nos mueve acá vamos acá eso eso muy bien skipping 3, 2, 1 eso mucho mejor vamos vuelta excelente vamos muy bien eso excelente muchacho muy muy bien nos recuperamos este ejercicio lo vamos a realizar en 6 repeticiones ok 6 repeticiones llegamos a la mitad vamos 3, 2, 1 vamos muy bien ya está excelente ahora bote con mano izquierda vamos muy bien muchacho vamos vuelta excelente vamos vuelta muy bien muy bien chicos excelente vamos siguiente ejercicio skipping pero con faja en 3 2, 1 vamos muy bien vamos vuelta excelente vamos 6 repeticiones vamos muy bien vuelta muy bien última última pasada última excelente muy bien chicos nos cogemos acá ordenamos inmediatamente eso movimientos mientras ustedes se giraran atención ahora a continuación vamos a dejar la técnica del tiro ok como tomamos el balón mano izquierda ya son derechos mano izquierda al costado mano derecha con los dedos de la mano bien abierto ok y con estos dos deditos vamos una una T ok el dedo este dedo debe estar al medio del balón ya eso ya codo recto cuando hago el movimiento del lanzamiento debo quebrar la muñeca quebro la muñeca ok las piernas deben estar paralelas a los hombros entonces tomo el balón mano derecha acá abajo codo recto siempre observando largo y lanzo quiebro muñeca ok nuevamente codo muy bien observo y quiebro muñeca queda la mano en esta posición ok nuevamente lo voy a mostrar desde otro ángulo codo perdón mano izquierda al lado brazo derecho abajo flexión de rodillas espalda recta y queda la mano extendida ok eso es el trabajo de lanzamiento de tiro este ejercicio lo realizan en sus casas durante dos minutos ok dos minutos último ejercicio trabajo de plancha recuerden la plancha si no pueden organizarla con las piernas extendidas pueden apoyar las rodillas en el piso ya no hay ningún problema dos series de 15 segundos dos planchas de 15 segundos comenzamos en tres dos uno vamos excelente muchachos muy muy bien nos recuperamos unos segundos nos recuperamos y vamos por la segunda plancha tres dos uno vamos excelente chico muy muy bien ustedes ya saben ahora pasamos la serie de estiramientos piernas extendidas y vamos abajo y mantenemos 12 segundos en tres dos uno vamos muy bien cambio tobillo derecho cambio tobillo izquierdo excelente muy muy bien bueno chicos espero que les haya gustado la clase de hoy les envío un fuerte abrazo a seguir cuidándose y a seguir trabajando desde casa ya a no decaer nos vemos estén muy bien chau 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 chau